Vamos al tema del agua. Finalmente, las autoridades capitalinas en materia de agua están informando que será hasta el próximo jueves cuando se dé una normalización al 100% del servicio de agua potable. Tengo en este momento comunicación con Miguel Ricaño, quien es el director de fortalecimiento institucional del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Miguel Ricaño, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo Noticias. Jesús Martín, muchas gracias por sus atenciones de siempre, a sus órdenes. Me da mucho gusto saludarlo en esta oportunidad, don Miguel. Y bueno, pues finalmente el mantenimiento del sistema Kutzamala no duró las 72 horas, sino las 96 horas originalmente programadas, don Miguel. Estamos en extra innings, ahí Jesús Martín, en la guardia arriba. Pues sí, ¿en qué innings van, en el 11 o en el 12? Pues vamos en el 11. Vamos en el 11. No se ha logrado reanudar el servicio. Hay una lucha técnica ahí, una batalla que se está librando para podernos restablecer. Pero nosotros no estamos bajando la guardia. El jefe de gobierno, doctora Mieva Jesús Martín, todo el día ha estado llamando reuniones, analizando la problemática, tomando acciones para que los efectos sean atendidos con prontitud. Don Miguel Ricaño, ¿qué les informa la Comisión Nacional del Agua? ¿A qué hora empezó el bombeo de agua potable del sistema Kutzamala en la Ciudad de México o todavía no inicia? No, bueno, había iniciado tal y lo previsto el sábado a las 8 de la mañana, pero tuvieron que interrumpirlo nuevamente porque se desfasó una pieza ahí que son piezas de mucho tonelaje y entonces pues están trabajando en el acoplamiento nuevamente y nos dicen que entre 36 y 40 horas podrían tardar estos trabajos. Es decir, finalmente el peor escenario, el que se presentara un imprevisto, finalmente se presentó. Así es, era el peor escenario, sin embargo, fíjese Jesús Martín, qué interesante comportamiento de la ciudad. Le habla a un agente, un operador, le habla a un agente que ha operado, que está con los especialistas de agua que estamos llevando el servicio a las casas. Pues finalmente todo este programa de comunicación social sirvió para que todos tengamos agua almacenada en nuestras casas. Entonces, mañana prevemos que se estén terminando esos almacenamientos. Hoy se intensificaron llamadas telefónicas tanto a Locatel como al sistema de agua. Se han incrementado en un 30%, entonces estamos esperando que mañana esos almacenamientos, esas providencias que se tomaron, pues lleguen a su fin y entonces tengamos ya que meternos a fondo con el programa operativo. Correcto, pero ha mencionado algo muy importante, ha sido muy importante el comportamiento y la forma en la que la ciudadanía se ha preparado para esta contingencia, porque antes con cortes de agua el abastecimiento duraba dos días, ya llevamos cuatro, casi cinco días y apenas empieza ya la solicitud de pipas, don Miguel. Así es, apenas empieza a incrementarse y bueno, este programa de contingencia tuvo una capacidad que hasta ahorita no ha sido refasada y que, por ejemplo, hoy terminamos ya los recorridos en reclusorios y hospitales y están muy bien abastecidos y se garantiza su operación normal. Estamos supervisando también a partir de todas las escuelas y también estamos hablando de saldos positivos. Muy bien, pues don Miguel Ricaño, vamos a estar muy atentos de lo que suceda. ¿Estamos esperando una normalización al jueves o apenas que empiece a normalizarse a partir del jueves? ¿Cuál es el criterio? Bueno, si el miércoles, como nos están anunciando, se les establece el servicio, ya empezaremos a soltar agua el jueves. Ok. Ya empezaremos a soltar agua el jueves y luego gradualmente ir integrando las otras alcaldías que están más alejadas de los puntos de la red. Bien. Rápidamente, ¿a qué número telefónico el público tiene que llamar quienes nos están viendo para que les lleven una pipa de agua gratuita que ofrece el gobierno de la Ciudad de México y el sistema de aguas de la Ciudad de México? 56 54 32 10 56 54 32 10 Correcto. Miguel Ricaño, cualquier cosa nos volvemos a comunicar en esta semana para estar muy atentos de lo que está ocurriendo con el abasto de agua potable en la Ciudad de México. A sus órdenes, José Martínez, un saludo. Un saludo, fuerte abrazo. Gracias, don Miguel, que le vaya muy bien. Hemos hablado con Miguel Ricaño, director de Fortalecimiento Institucional del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Te repito, el número telefónico, si ya no hay agua en tu casa, en tu departamento, 56 54 32 10. Es muy fácil, 56 54 32 10 es el número telefónico del Sistema de Aguas de la Ciudad de México donde puedes pedir tu pipa. ¡Gracias! ¡Gracias!